Marineros de luces con agua de fuego y espalda, morés Se quedó tu velero perdido en los parques, parado en la arena Olvidaste que yo, gafiota de luna, te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas, te plantas, cantando, cantando La frugua que ya tardé, en la luna del mar Olvidaste que yo, gafiota de luna, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos brazos La frugua que ya tardé, el olor de amor Y construyó ventanas fabulosas, llenas de sol, de magia y de color Y colocó al duende de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor En los demás, al verlo tan dichoso Cundió la alarma, se dictaron normas No vaya a ser, que sea contagioso Tratar de ser feliz, de aquella forma La cómplice, es clara y contundente Ellos eran otros hombres, más hombres los nuestros No se conocía, con género y con refina Los muchachos bienes, no usaban comida Te acordás hermano, que tiempos aquellos Veinticinco abril, veinticinco abril, veinticinco abril Volvamos a tenerlos, y cuando me acuerdo ¿Dónde voy a llorar? ¿Dónde están los muchachos entonces? Para la antigua noche, no te doy Tus labios con mi amor y la guita seca Con la chacadera doble se curan todas las peras Por tiempo de la arropiada y una luna hechicera En medio de las vidanas, pensando como la sequera Con la chacadera doble se curan todas las peras